Los buenos equipos no son los que ganan, sino los que ganan cuando tienen que ganar. Nosotros tenemos dos partidos en los que tenemos que demostrar que somos como equipo. Hoy uno, ya lo hemos ganado, y el siguiente en casa es el hombre del club. Es decir, ganar un partido, bueno, pero ganar cuando realmente solo te va a ganar eso tiene mucho peligro. Por eso yo creo que la victoria de hoy tiene muchísimo tiempo, porque ganar cuando tienes que ganar es complicadísimo. Y ahí vemos que, es un par de fecha de cubierto, y a por todas, y no hay nada atrás, ¿no? Y el equipo que sabía que sabía que sabía que lo único que no valía era el resultado, por favor. Y ya los 10 primeros minutos, pues, si hubiera cubierto 0-2, entonces no hubiera pasado absolutamente nada.